La disección anatómica es una práctica peculiar del occidente cristiano europeo a partir del siglo XIII y que adquirió una generalización enorme en toda la Europa occidental 200 años más tarde, en los siglos XVI y XVII. Abrir el cuerpo del humano, el cadáver, diseccionarlo, partirlo, mirar a su interior, asomarse al interior del cuerpo humano, fue un ejercicio intelectual importante que aunque nació originalmente por y para los médicos, para la enseñanza universitaria de la medicina, a partir de finales del siglo XV empezó a granjearse el interés de otros públicos, de públicos diferentes y no exclusivamente el público de los médicos. La disección anatómica fue importante para los artistas, pensad en el arte del nacimiento, la escultura y la pintura del nacimiento, su conocimiento cada vez más profundo y perfecto del cuerpo humano y su capacidad para representarlo, pero no solo de los artistas, también de los filósofos, incluso desde el punto de vista religioso para la reflexión espiritual, para glorificar, entre otras cosas, la obra del creador que en su máquina más perfecta que era el cuerpo humano. Esta dimensión religiosa de la actividad anatómica es fundamental para entender las circunstancias sociales y culturales en las que la disección anatómica se desarrolló en Europa prácticamente desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. De hecho, el anatomista ya no solamente ilustraba lo que en el libro de anatomía, en el tratado clásico, había, se trataba de dirigir la mirada hacia el propio cadáver. Eso que Rafael Mandresi en un brillante libro llamó la mirada del anatomista y que la hizo vigente en Europa durante, como digo, tres siglos como mínimo. Los públicos de la anatomía fueron, por tanto, diversificándose, empezando desde los estudiantes de anatomía, pronto los practicantes de cirugía también, los artistas, incluso los visitantes a las ciudades. El relato tradicional de la revolución científica nos presentaba la aparición de la disección anatómica como algo fruto del genio de un único hombre. Esto era muy típico de la narración de héroes y grandes avances de la revolución científica. En el caso de la anatomía, este papel lo ocupaba Vesalio y esta obra, cuya portada tenéis en la imagen, el de Humani Corporis Fabrica. La portada lo dice todo, es una portada espectacular en donde Vesalio se presenta a sí mismo tocando el cadáver, enseñando el cadáver con la otra mano el gesto de enseñar ante un público enorme en un espacio de arquitectura renacentista que recuerda a los patios o a los claustros de los palacios de Padua en donde él desarrolló esta actividad disectiva. Lo que sí que es cierto es que ahora los historiadores sabemos que esto no fue solo obra de una única persona y en un único lugar. Lo que sí que es verdad es que el éxito de esta obra y el éxito de la propia promoción de Andrés Vesalio, un hombre muy hábil para promocionar tanto su obra como su prestigio como anatomista, una promoción que le llevó luego a ocupar cargos en la corte de Carlos V, del emperador Carlos V. De hecho, y no es casualidad, la obra está dedicada, la fábrica de Vesalio está dedicada a Carlos V. Lo importante de todos modos es que el éxito de esta manifestación que podemos simbolizar en Vesalio y Padua se alargó a muchas otras ciudades del occidente europeo y se alargó gracias a la construcción del teatro anatómico. El teatro anatómico que, asociado al nombre de una ciudad y a la universidad de esa ciudad, se generalizó en muchas ciudades, tanto en los Países Bajos, aquí tenéis una imagen del Eiden, como en Italia, como en la península ibérica y más tarde en Inglaterra y los territorios del Imperio Germánico. Lo importante de los teatros es que cada vez eran más grandes, cada vez albergaban más personas, porque cada vez albergaban un público más diversificado en donde se asomaban, como si se tratara desde una barandilla a un espectáculo, que era el espectáculo del cadáver, el espectáculo del cuerpo humano, insisto, mirado como una plasmación de la perfección de la creación divina.